Si bien nos hemos concentrado en hacer una caracterización productiva de lo que significa la soja en la provincia de Córdoba, hemos tocado de refilón la interacción que tiene con su cultivo competidor de tierras en la misma época del año, que es el maíz. Y en este sentido, justamente, la diferencia de precios de maíz de esta campaña respecto de la anterior, mediada básicamente por la eliminación de retenciones de maíz, torna más atractivo el escenario para la producción de maíz que para la producción de soja, lo que termina traduciéndose en un recorte de la superficie que se estaría sembrando en esta campaña para la provincia de Córdoba, que significan prácticamente 4.5 millones de hectáreas de soja en la provincia de Córdoba y algo así de 1.8 millones de hectáreas de maíz también en la provincia de Córdoba. Los niveles de márgenes brutos en algunas localidades siguen siendo mucho más favorables en soja que en maíz. También es cierto que hay una relación insumo-producto que este año permite al productor recuperar gran parte de lo que eran los esquemas de rotación perdidos en campañas anteriores por la directamente imposibilidad de competir en cuanto a márgenes entre los dos cultivos de verano. Entonces lo que estamos viendo es que en esta campaña un planteo mixto, es decir, soja, maíz, tiene mucha más cabida que un planteo mixto de campañas anteriores. Agronómicamente esto es favorable. Agronómicamente esto es favorable. Creo que, como lo hemos dicho en la jornada, es una deuda que tenemos pendiente. Tanto los productores como todos los que estamos involucrados en la cadena de producción es una deuda pendiente con nuestros suelos, es una deuda pendiente con nuestro futuro porque de lo que hagamos hoy dependerán las consecuencias que nos sucedan mañana y eso ha quedado más que caracterizado en esta cosecha finalizada hace unos meses en donde vivimos una serie de complicaciones, en parte debido a la falta de planificación de largo plazo, en parte debido a la toma de decisiones para poder solucionar una coyuntura y que han desatendido cuestiones estructurales, cuestiones de sustentabilidad, cuestiones de infraestructura que lógicamente terminaron impartiendo de manera muy negativa sobre la cosecha 2015-2016 de verano. Prácticamente normal que haya una superposición de estas dos actividades, la siembra de los cultivos de verano y la cosecha de los cultivos de invierno, como lo son el trigo y el garbanzo, sobre todo en la zona norte de la provincia. Esto ocurre normalmente. Podemos decir que no debería significar una complicación en tanto y en cuanto las condiciones climáticas nos acompañen, es decir, necesitamos ventanas de días soleados, ventilados para poder acceder a los cultivos de trigo, trillarlos en las mejores condiciones, conservar la calidad que pueda haberse acumulado durante el ciclo y bueno, a la vez también podemos estar necesitando, si queremos sembrar prácticamente en el mismo lote, algún aporte de precipitaciones que restablezca la humedad en los primeros centímetros del suelo, como para que la germinación de los cultivos de verano tenga una oportunidad. Pero no estamos hablando en este momento de complicaciones muy significativas en estas dos actividades.